Hola, ¿cómo están? Ahora más calmada, voy a explicar cómo fue mi situación hace unos días con el tema de la arena. Bueno, esto como verán es un pasaje, vivo en un pueblo de 10.000 habitantes, no pasa mucha gente, esto es una calle contramano y ahí está mi humilde negocio, yo fabrico revestimientos que bueno, gracias a la municipalidad ahora lo cierro, yo fabrico estos revestimientos sin mil piedras, todo eso, nunca entró nadie a mi negocio porque no se vende nada por la situación, tengo stock, todo esto se va ahora. Se va, no trabajo más, les cuento, esta calle no nos llega a ser 100 metros, es contramano, nunca, nunca la pusieron doble mano ni nada, son dos calles, allá se ve la otra, vos podés venir contramano acá, eso también se va todo, y ahí estaba la arena, o sea, si das vuelta así, no podés. Y acá, si vos venís de allá, hay un hueco impresionante que te rompe el auto, si venís fuerte, imposible venir a acelerar y chocarte la arena. No sé, estoy investigando a ver si hay muchas muertes por chocar la arena, pero creo porque es un colchón. Este cartelito lo hice ilusionada para empezar mi negocio, hace un año estoy buscando un alquiler de un galpón, no consigo, y si consigo son precios exorbitantes, pero no, directamente no hay. Fui a hablar con el intendente, le expliqué la situación, él tiene inmobiliaria, me dijo que no se consigue nada. Bueno, ahora lo saco, lo saco. Ahí está, morra, mira, ahí está, vos, culpa tuya, no tengo más. Ahí está, me ganaste, morra, le ganaste a varios acá.